Hoy te vengo a invitar a este cuarto xeati tan popular Oye pero barra pues Hoy te vengo a invitar al cuarto xeati titel internacional Oye pero haz tu así Más flow, más flow, esa Así que los invito al cuarto xeati titel internacional 2016 ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Efectivamente es a partir del 15 al 18 de junio Aquí en nuestra universidad de ciencias y humanidades ¿Vas a venir? Claro te voy a venir a ver ¿Tú también vas a venir? ¿Con un chocolatito? Ya pues ¿Ella es tu novia? Sí ¿Y van a venir los dos? Sí Abrazo Abrazo No se olviden El cuarto xeati titel internacional Del 15 al 18 de junio Ingreso libre Ahí venimos Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Gracias.